¿Qué tal amigos? Aquí TheBumblebee293 con otro video de review. Esta vez les traigo a nada más y nada menos que a... ...Bone Crusher, de la línea de la primer película. Bueno, este... ...una cosa... Pensaba en recomendarlo, pero... ...después recordé que no puedo porque... ...ahorita ya estamos de Revenge of the Fallen. Ay, perdón. Se me cae esta pieza. Y como... Bueno, ahora como vemos... ...esta pieza no sé si pueden verlo muy bien. Aquí tiene el signo de Scepticon. Que es algo que... ...no se debería desafiar. Bueno, sí, pero... ...así lo quiero poner. Como vemos es un... ...Scepticon. Aquí tiene... ...aquí se... ...un Crusher. ...como que con un Bulldog... ...mordieron ala. Esta no es la versión de la película... ...porque es la versión... ...de AllSpark Power. Y se llama... ...la versión... ...Jungle. Sí, muy buena figura. Si la consiguieron así... ...o de la otra forma... ...de la... ...de la película... ...no importa... ...no le quita... ...lo buena... ...esta figura. La verdad... ...es uno de mis Scepticons favoritos. Y como vemos... ...el esquema de colores... ...es un... ...verde... ...selva... ...por así decirlo. Este es un verde... ...todo... ...pantano... ...acá se ven piezas del robot... ...y aquí ven la cara de... ...Bone Crusher. Bueno, a ver... ...se vea muy bien. Ahora... ...vamos a transformarlo. Para transformar a... ...Bone Crusher... ...primero... ...ven esta llanta... ...la... ...hacemos hacia enfrente... ...como tal... ...este panel... ...lo voy a acercar... ...porque... ...no lo veo muy bien. Ahí está. Que nos quede... ...así... ...de tal forma. Bueno, primero voy a quitar... ...esta pieza... ...que ahorita la voy a agregar. Después lo que vamos a hacer... ...es que... ...ay, espérame... ...ok, necesito... ...bajar un poquito más. No sé si así esté bien. Mejor... ...un poquito más. Ahí está. Bueno... ...aquí... ...estos portes... ...las vamos a... ...separar... ...un poco... ...no tanto. Así. Hacemos exactamente lo mismo... ...con la otra... ...con el otro panel... ...y vamos a subir... ...toda esta zona. Así. Que nos quede de esta manera. Bueno, ahora vamos a separar... ...todos... ...estos... ...paneles... ...del... ...del coche... ...del modo vehículo... ...así... ...de esta manera. ¿Ok? Uy... ...de nuevo... ...sobomito más... ...porque no están viendo nada. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer... ...que vamos a subir la cara de Bone Trasher... ...como tal... ...como tal... ...y... ...después... ...lo que vamos a hacer... ...es que... ...ahorita... ...ay, perdón... ...que se mueve mucho en la cámara... ...como vemos... ...las llantas están así... ...ay... ...no están viendo nada... ...pero... ...de nuevo mil perdones a todos... ...bueno... ...estos... ...vimos... ...los brazos... ...los... ...como que... ...intentamos separarlos... ...lo más que se pueda... ...pero... ...es algo que no... ...se puede... ...ahora aquí... ...liotamos... ...esta zona... ...que va... ...a formar... ...la pierna de Bone Trasher... ...hacemos lo mismo con la otra... ...ahí está... ...aquí se ven... ...como que esos... ...partes íntimas... ...ahí está... ...me un... ...y destruí... ...all... ...de Autobah... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está... ...esta pestañita... ...como tal... ...la subimos... ...y... ...aseguramos... ...dejen... ...esparme... ...no hay que separar... ...esto... ...ah... ...no... ...es que no se separa... ...oh... ...vaya... ...bueno... ...lo juntamos... ...y ya... ...cerramos... ...para que así... ...no se safe la llanta... ...y... ...no se pueda parar bien... ...bueno... ...hacemos lo mismo con la otra... ...separamos... ...dejen el acerco... ...para que lo vea un poco mejor... ...ahí está... ...la subimos... ...bajamos panel... ...movemos... ...panel de la llanta... ...vamos... ...asegurar... ...y... ...ahí está... ...se puede... ...porar aquí el señor... ...ahora... ...estas garras... ...las estiramos completamente... ...porque están bien moldeadas... ...están... ...salidas... ...bueno... ...dejenme hago esto rápido... ...y listo... ...ah no... ...me falta esto... ...españame un poquito... ...ahí está... ...bueno esto se supone que se pone así... ...más o menos... ...y se salió... ...este fue mi review... ...y One Treasure y yo nos despedimos... ...adios... ...and destroy the Autobots... ...no... 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 ...no...